Y aquí me tienen señores Cuando viene el amor mío me lo pongo así Si el me saboreo me lo planto aquí Cuando tengo la avena de ella sin para acá Cuando quiero chocolate para la divata Si me dan las convulsiones lo pongo al revés Cuando veo los ratones me tapo con él Que pa' mí lo que más vale con frío y calor Esta vale que dale Y con el sombrero, y con el sombrero, y con el sombrero Qué linda mujer y qué gran artista Y que lo diga, que a más de uno trae de cabeza Y qué graciosa está cuando dice eso que Y es tarde de quedarle con el sombrero, con el sombrero Se ocupan la gente y tanto del rombo y Porque con el parampampín, con el parampampé El lugar de estar pendiente es lo que vale un piste A mí se me importa un pito que los vecinos de al lado Arrúes en pescajos fritos, opa O papás con bacanao, lo mejor, sí señor Es pasarte la vía cantando como un ruiseñor Y no andar con la lengua arrastrando, subiendo y bajando por el corredor Cuando viene el amor vio me lo pongo aquí Si es algún saborío me lo planta aquí Cuando tengo la avena de ella sin para acá Cuando quiero chocolate para adelante y para atrás Si me dan las convulsiones lo pongo al revés Cuando veo los ratones me tapo con él Que pa' mí lo que más vale con frío y calor Esta vale que dale con el sombrero Cuando quiero chocolate para adelante y para atrás Si me dan las convulsiones lo pongo al revés Cuando veo los ratones me tapo con él Que pa' mí lo que más vale con frío y calor Esta vale que dale con el sombrero ¡Ay con el sombrero, ay con el sombrero!